¡Suscríbete al canal! Y bienvenido, para nosotros un placer, un honor, hoy viernes, nueva vez, de 5 a 6, por Sport Vision, canal 35, puntos sobre la mesa. Recordarle a los amigos y amigas, que además estamos por Facebook Live, José Manuel Mesa, y nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Para informarles a Efraín Vargas, que ya pasamos la barrera de los 2.000 seguidores. ¡Eso merece! ¡Eso merece! ¡Eso merece! ¡Eso merece! ¡Eso merece! ¡Eso merece! ¡Fuerte aplauso! ¡Hola! Y ahora vamos a 3.000. En busca de los 3.000. Así es. Gracias a Dios, ya pasamos la barrera de los 2.000. Así es que yo sé que ustedes van a seguir suscribiéndose en nuestro canal, dándonos like, compartiéndolo entre sus amigas y amigos, y por supuesto dándonos su opinión. Y que el grano a grano se llena la quinta de lucha. Para la gente que no se lo quieren, que se le llene el grano a grano, imagínense que quieren todos los grano juntos. Por eso que se ove. Efraín, buenas tardes. Buenas tardes, Mesa, buenas tardes a los amigos televidentes. Gracias por la sintonía. Pero una semana, pues, muy cargada de informaciones, pero debido al invitado de lujo que tenemos. Este es un invitado de lujo. Claro. Un catedrático universitario, un economista a carta cabal, un conocedor de la problemática económica nacional e internacional. Yo diría que como poco en la República Dominicana, ya ustedes, pues, más adelante van a ver de quién se trata. Y en lo que iniciamos con él, pues, la noticia más relevante de esta semana. Esa, me deciste que ahí va un nuevo, el de G. Cortiña. Ah, pues ya le diste el nombre. Sí. Tiene varios libros escritos sobre economía. Escritor, sí, escritor. Tú sabes que yo creo... En materia económica. Yo creo mucho en la gente que escribe. Porque la gente que escribe, pues, contribuye a la formación de las futuras generaciones. Porque su sabiduría, sus enseñanzas, pues, la deja plasmada en sus libros. Claro. Y eso es importante. El periodista mesa que escribe, eso queda para toda la vida. Pero el que se expresa solamente, dicen por ahí que la palabra se la lleve bien. Así es. Si usted escribe, ¿verdad? Eso queda para siempre escrito ahí. Así es. Frey, Logan Jiménez, no sé si tú conoces a Logan Jiménez, un reportero comunicador de Boca Chica. Pues, en esta semana... Pero he oído mencionar, ¿no? No lo conoce personalmente. Bien. Esta semana se presentó, pues, ante el Ministerio Público y se querelló, pues, en contra de la ex vicepresidenta de la República, es la doctora Margarita Sedeño, quien también, pues, aspira a representar el Partido de la Liberación Dominicana en la boleta presidencial. Logan, pues, se siente ofendido por Margarita, ya que esta le llamó mentiroso, le dijo que él era un enviado de un ciudadano y que él se dedicaba a desinformar. Déjame decirle, déjame decirle, Mesa, que primero, antes de, fue maltratado por la seguridad de Margarita, y él entendía o creía que Margarita, ¿verdad? Iba a llamar a la atención a su seguridad, pero fue todo lo contrario. Margarita lo que hizo fue que agregó insultándolo y según él faltándole el respeto. No, antes, después de esas declaraciones, Margarita llama a Logan y le volvió a insultarlo. Lo llamó para insultarlo porque lo que le dijo fue, eh, mijo, yo te quiero recatar. O sea, como que si Logan estaba perdido. O sea, estaba ahogando, ¿no? Se estaba ahogando. Mijo, yo te quiero recatar, pero vamos a escuchar rápidamente, ¿verdad? Las declaraciones de Margarita para que ustedes vean de qué estamos hablando y por qué Logan acude a la justicia, pues, a querellarse en contra de Margarita. Adelante, Control Master. Hablando mentiras, no hables mentiras, no hables mentiras. O sea, no me siento bien, exacto. Eso es lo que usted tiene que hacer, es preguntar, y cómo se preguntar. Y no hablas, mi amor, pero déjame, yo te estoy respondiendo. O sea, no respondas, sí, 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 así mismo. No respondas nunca, hablando mentiras, exacto. Yo no te he hablado mentiras. Realmente tu equipo, sí, tu equipo, tu equipo ha sido abusivo, no trató mal. No te vendas nunca. No se manejó a la altura, Margarita. Bueno, baja aquí, por favor, Control Master. Yo entiendo que el nivel de Margarita no es para dar ese tipo de espectáculo, es lo que yo entiendo, es lo que yo creo. El nivel de Margarita se manejó muy mal, pero además, usted no puede decirle a un comunicador que es un enviado, a un reportero, yo conozco a Logan Jiménez. En este momento, cursamos una maestría junto, Relaciones y Diplomacias Internacionales. Y tengo casi dos años tratándolo, y sé de lo dedicado que es en su trabajo, y cómo lo hace. El hecho que usted, pues, sea de una familia humilde, no le da derecho a ningún político a quererlo maltratar, a decirle mentiroso. No le da derecho a eso, pero además, usted es una persona que podría ser escogida como la representante de una boleta presidencial en uno de los partidos mayoritarios del sistema político de la República Dominicana. Y usted, como candidata o futura, o próxima candidata presidencial de ese partido, usted no se puede tirar por el piso de esta manera. No puede. Yo creo que ahí Margarita mostró mucha desesperación, y demostró desesperación con una persona humilde, con un reportero, con un periodista, que aquí todo el mundo sabe cómo los reporteros se ganan el paz nuestro de cada día. Todo el mundo lo sabe, son las personas que hacen comunicación más digna, oígase bien, y más sacrificada, porque se someten al sol, a pasar hambre, se enferman del estómago, aguantar boche. ¿Usted me entiende? Es como el que acabamos de ver que Margarita le dio a este comunicador. Pero ella le dice, ella le dice que no, que no hable mentira, pero es que, y como ella también le dice que le han enviado, ¿cuáles son los elementos de juicio que Margarita tiene para acusar a ese reportero de que él es enviado por alguien? Ella prácticamente ahí si no presenta pruebas y elementos de juicio, como acabo de decir, también ella podría estar hablando mentiras. Mira, tendría que hacerlo. Efraín, otra información, el proceso interno del PLD ya llegó a su fase final. Bueno, a ella misma no le conviene esta situación, faltando 48 horas por un proceso interno. Eso es un problema de ella. Lo cierto es que ya el partido de la liberación dominicana está listo para acudir a su consulta el domingo, la cual no es vinculante ni determinante. O sea, cuando digo que no es vinculante, es que no es vinculante al proceso que podría o que va a abrir de manera legal, de manera institucional, la Junta Central Electoral, a través del cual los partidos políticos están llamados a escoger su candidato, ¿verdad? Y no es determinante porque pasado este proceso, cualquier dirigente del PLD podría decir, mire, yo aspiro a la presidencia. O sea, cuando la Junta, de manera oficial, pues, abre el proceso, cualquier dirigente del PLD puede decir, mire, yo aspiro a la presidencia. Y el PLD tiene que someterse nueva vez a un proceso para acoger su candidato. Entiendo que de manera legal, los que van a participar el domingo no podrían participar porque ya firmaron un convenio, un acuerdo, ¿verdad? Que tengo entendido que tampoco ese acuerdo tienen que cumplirlo. Ese acuerdo no tienen que cumplirlo porque, por ejemplo, el comité político del PLD había firmado, antes de este acuerdo, en el pasado, firmó acuerdos que también fueron violentados y nadie tuvo fuerza legal como obligar al que estaba violentando esos acuerdos a que se ajusten a lo que se había pactado de manera institucional en el partido. O sea, que eso es como cuando un trabajador y un patrono hacen un acuerdo que perjudica al obrero. Entonces, ante una autoridad competente, automáticamente, ese acuerdo es nulo. Lo propio podría pasar en el PLD. Pero esperemos que todo salga bien, que hagan su proceso y colorín colorado. Ese acuerdo no tumba en cualquier tipo de reclamo que cualquier dirigente del PLD quiera hacer. Mañana uno de los que no están participando en el certamen puede decir que él aspira a la presidencia de la República. Y hasta los que están participando, Efraín, pueden decir, ah, no, a mí se me violentó mi derecho. Y entiendo que hay que someterse al proceso que manda la Junta Central Electoral. ¿El PLD no tiene cómo evitar eso? No, no, no tiene. El PLD es el que está confiando en el que están participando, confiando plenamente en eso. O sea, que el PLD ha caído en su propia trampa. Claro que sí. Vamos a la pausa y ya retornamos con el invitado de Lujo que tenemos. ¿Se ve bien con el escritorio o se ve por eso? Yo en el coño no. Oye, oye. ¿Usted está en la dirección política? ¿Eh? ¿Eh? No, no, dirección política. No, no, dirección política. No, no, dirección política. ¿Usted no está en la dirección política? No, pero no relaja. No relaja. No, no, hay que subo. No relaja. Para mí, usted estaba en la dirección política. Porque si hay una persona que puede aportar a esa dirección política, es usted. Gracias. Oye, yo conozco. Eso no, no. Ahí está bien. Está bien. Sí, sobre todo, que yo conozco que el 50% de los que están ahí, no lo hagan a usted por ahí. Hay dos así que... Yo soy de la dirección central. Yo soy lo que le estoy diciendo. El nombre es el nombre de tu apellido. Punto sobre la mesa. En el mirador del oeste, el problema a su divieta está resuelto. Solo debe impactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contándolo al teléfono. ¿Usted está en el 19? Yo estoy en el 19. ¿Es verdad? Yo estoy en el 19. ¿Por qué yo estaría visto allá? Sí, yo estoy allá. Este era viernes aquí, nada más. Allá yo estoy de lunes a viernes. Lo que pasa es que... Este espacio, yo tengo casi 20 años con él aquí. Casi 20 años. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Esperando y que hayan una remodelación en el canal y nunca la hacen. No, no, no. Parece que no. ¿Dónde cuela? Ya es bien ubicado. Voy. Voy. Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Pues, como les habíamos anunciado, tenemos, pues, al miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, economista, con una impronta, pues, fuera de serie en materia económica en la República Dominicana, catedrático, universitario, pues, condiciones de sobra para formar parte, pues, del más alto organismo de la Fuerza del Pueblo. Pero, pero, en estos países bananeros, pues, las cosas, muchas veces, en materia política, se dan como no deben de darse. Yo le pido disculpas, pues, al señor Cortiña. Él no me ha dicho que diga esto, pero yo sí lo digo porque conozco de su capacidad, de su trayectoria, y entiendo que personas como él, pues, no deben estar fuera de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Eso lo entiendo yo, y lo creo yo, porque lo conozco, y sé de su capacidad. Y esta persona, lo único que podía hacer en esa Dirección Política es aportar. Es lo único que podía hacer. Así que, Efraín, y que yo estoy de acuerdo un 100% con usted, porque Iván Moe, NG Cortiña, ha sido una persona consagrada, ¿verdad?, en la política, y merece estar en esa organización. En el momento que él tuvo que también renunciar del viejo partido, él fue a la Fuerza del Pueblo de inmediato. Entonces, él merece también estar ahí en la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Ojalá que este tipo de comentario llegue a donde Lionel. Honestamente, es lo que a mí me desencanta de la política. Que muchas veces yo veo gente con mérito de sobra para estar en un estamento de ese partido, y con mequindades políticas, pues, no lo tomo en cuenta. Y yo sé, y como conozco de la capacidad de Iván NG Cortiña, yo sé que él no se va a arrastrar para que lo tome en cuenta. Ni tampoco de que va a ser una antesala, ni mucho menos, no. Porque él sabe de su capacidad. Buenas tardes, señor. ¿Qué haces? Qué placer estar aquí con dos amigos, con José Manuel Mesa y obviamente con Israel, por primera vez en el programa, ¿no? El punto sobre la mesa. Así es. Y yo espero que sea la primera de muchas otras, especialmente porque ya el país está entrando en un tiempo de mucha intensidad, tanto por los temas económicos, mundiales, locales, como también por la parte política. Y agradezco los comentarios que ustedes han expresado. Pero fíjate, José Manuel, yo prefiero que me falten cosas a que me sobre. Porque cuando uno llega al convencimiento de que uno todavía tiene déficit de algo, entonces una persona consciente trata de copar ese déficit, de llenarlo, de suplirlo. Mientras que cuando sucede lo contrario, uno entiende que le sobran cosas, bueno, pues se considera un sobrehumano, se tiende a subestimar al otro o a los demás. Y prefiero quedarme en la posición de que tengo déficit. Y que ese déficit se va llenando en la medida que pasa el tiempo. Por supuesto que usted dice eso por la humildad que le caracteriza y sus condiciones humanas. Pero... He sido facilitador en la UAS y en otras universidades de diferentes asignaturas. Pero hay una materia que solamente usted la daba. ¿Cierto o falso? Bueno, de verdad que no preciso cuál es. Ah, me llegó esa información como que había una materia en la UAS que solamente usted la daba. Ah, me dio a un momento. Ah, me dijo. Ah, me dio a unaforce. Ah, me dio a unacución que usted la de Aero. ¡Vamos, digamos, vamos! Ah, me dio a un momento. Gracias. Bueno. Gracias. 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 That's enough. Gracias. A couple dias. Esto traje around. TAN ANPIES Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.